Bueno, estamos aquí con el campeón nacional del lanzamiento de martillo categoría sub-20, Sebastián Escarpeta. Felicitaciones. Muchas gracias. Bueno, ¿cómo te fue la competencia? En realidad, muy bien. Venimos saliendo de una semana de enfermedad, tenía dengue, pero bueno, llevamos una semana entrenando y la verdad los resultados se han visto. Siento que el progreso ha sido bueno y pues bueno, es una competencia más para prepararnos hacia los Juegos Bolivarianos de la Juventud. Bueno, ahorita que mencionas Juegos Bolivarianos de la Juventud, ya estás clasificado. ¿Qué son esos detalles que faltan para ir full a Juegos Bolivarianos? Bueno, serían cositas técnicas en cuanto al final del lanzamiento y la velocidad. De resto ya es seguir entrenando con juicio y bueno, así los resultados se dan. Listo, Sebastián. ¿Qué expectativas tienes frente a las competencias después de esa gran participación que tuviste aquí? Bueno, poder seguir representando tanto al Valle como a Colombia y poder dar lo mejor de mí. Y pues bueno, lo que todos queremos es estar encima del podio. Listo, bueno, ¿a quién le dedicas este nuevo triunfo? A mi mamá, a mi papá que está en el cielo y mi entrenador y toda la gente que siempre nos apoya. Sebastián, felicitaciones y esperamos que tengas muchísimos triunfos más y esperamos verte en el podio en los Juegos Bolivarianos. Listo, muchas gracias. Listo, muchas gracias.